Manteca de cacao Acá comienza con la materia prima que se utiliza para la fabricación, manteca de cacao. Es un color claro, es una materia grasa vegetal. Licor de cacao, bueno que ya lo vamos a mostrar. Y acá comienza, en este sector, estas son las templadoras, las que van manteniendo el chocolate, leche, semiamargo y el blanco que está más allá. Nuestro marro también lo elaboramos nosotros. Ese marro que va dentro de los huevos de pascua. Esta es una cortadora, acá es una máquina que lo corta. Acá Daniela está trabajando y están haciendo copas del mundo. Por ejemplo, además de huevos de pascua, que la copa del mundo también tiene mucho éxito. Acá están moldes de gallinas, de figuras. Acá está el chocolate blanco. Como verás, acá está todo lo que es chocolate rama. Acá, en esta máquina, van saliendo los productos ya listos para desmoldar. Bueno, en este caso, ven, ya está listo con brillo. Esto se llama túnel de frío, es una máquina que lo que hace es enfriar. Y acá hay figuras de chocolate. Son conejos, moldes italianos, las medallas de las copas del mundo. Acá están los huevos pintados. Acá están las otras medidas de huevos que están hechos con marro. Acá hay figuras que luego después se unen. Acá hay otro estilo de huevos de mayor medida. Bueno, acá también hay huevos de distintas medidas. Estas son artesanías pintados con colorantes permitidos por asal, por supuesto. Acá, en este sector, ya están los huevos semi-terminados. Las copas del mundo que después van pintadas de dorado. Todos colorantes comestibles permitidos. Nace en Rafaela hace 40 años. Luego, en el nacimiento de mis dos hijos, Agostina y Fabricio, nace, con los iniciales de sus nombres, la marca. Marca que se registró hace muchos años y hoy ya es reconocida. Bueno, este es un huevo de 6 kilogramos. El típico para romper la mesa. Para romper con muchas familias, cuando son muchos de familia. Bueno, y como verán, acá no solo tenemos huevos de pascua, sino que está toda la parte de bombonería con distintos packaging, distintas presentaciones. Tabletas personalizadas. Tabletas con frutos secos y con flores comestibles. Bueno, verán que hay una gran variedad de presentaciones, ¿no? Y acá están los huevos de pascua terminados. Acá arriba, justamente, mostramos toda la materia prima. La semilla del cacao. Si quieren, se las puedo mostrar. ¿Y en dónde consiguen la semilla del cacao? Bueno, esto viene todo de Ecuador. Esta es la semilla del cacao. Como verán, es una forma ovalada. De acá proviene el chocolate. Justamente, lo que hacemos acá es mostrar toda la materia prima que se utiliza para la fabricación del chocolate. Ya sea el cacao, la manteca y el licor de cacao, que también viene con esta presentación. Esto es muy amargo. Realmente, para hacer un chocolate de leche, por ejemplo, hay que hacer un agregado de azúcar, de leche en polvo. Y así se fabrica el chocolate de leche, que es más claro. El semiemargo depende de los porcentajes que tenga. Cuando más porcentaje tenga, más puro es. Como verán, bueno, ahí también está la certificación Sintac. Nosotros en todos los productos colocamos el sello de Sintac. Y acá, como pueden ver, están las distintas presentaciones de huevo y distintas medidas. Tenemos figuras de 60 gramos, de 100 gramos, 150, 200 gramos, 350, 750, 1 kilo, 2 kilos, 4, 6. Hay para distintos gustos. Con respecto a los locales de venta, ¿tienen acá en Gaboto en 363? Sí, en Avenida Santa Fe, al 489. Y a partir de mañana o pasado, en Casa Belgrano y Saavedra, el tercer local. ¿Los otros puntos del país que usted decía que abrieron, cuáles serían? Bueno, los últimos que se abrieron, el último que se abrió fue en la ciudad de Rosario. Después tenemos en Córdoba, que se abrió no solamente un punto de venta exclusivo, sino que también distribución. También llegamos hasta Reconquista, San Justo, Tostado, la verdad, Resistencia. Tantos lugares que la verdad que en este momento son 120 clientes distribuidos en distintos lugares. La empresa está compuesta no solo por mí, sino que también está con mis hijos, mis dos hijos. Mi hijo Fabricio, que abrió la sucursal en Córdoba y es quien distribuye en todo Córdoba, con la idea de abrir otros puntos de venta, no solamente uno. Y bueno, y Agostina, que atiende los puntos de venta en Rafaela, además de participar en la parte de administración. La idea del chocolate yo creo que surge a raíz de que a mí me gustaba mucho todo lo que se llama manualidades. Empecé haciendo huevitos de pascua en mi casa hace 40 años atrás, donde no había redes sociales, no había internet, no había medios como para informarme de cómo se elaboraba. Como digamos que fue prueba y error, lo único que había eran libros de lectura que tampoco estaban en Rafaela. Me tomé un micro, me fui a Buenos Aires a una librería muy conocida que se llama Ateneo, no sé si existe todavía, pero bueno. Donde encontré un libro sobre chocolatería y ahí empecé a indagar, a estudiar. Bueno, y después prueba y error para luego convertirse no solamente en huevos de pascua, sino que también se les fue anexando todo lo que es bombonería fina, tabletas. Aquí estamos apostando, siguiendo con un fuerte crecimiento, contentos y agradecidos a toda la ciudad, no solamente a nuestros clientes, sino a toda la ciudad que nos reconoce como una marca propia ya. Así que a Rafaela, súper, súper agradecida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!